muy buenas tardes bienvenidos a las entrevistas en religión digital hoy tenemos el auténtico placer de saludar a ángeles lópez muy buenas tardes ángeles cómo estás buenas tardes muy bien en madrid estás en si llegué ayer a madrid estoy aquí ahora para quienes no la conozcan porque en buena medida los lo bueno que tienen los misioneros es que hacer una trabajo una labor impagable pero en muchos casos desconocida no sabemos la cara de los misioneros hasta que no aparecer en una rueda de prensa o sucede algo algo malo en su caso de algo malo aunque está aquí para 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 contarlo viene de mozambique ángeles lópez es una misionera con boniana que lleva décadas trabajando en trabajando en áfrica y que el mes pasado pues sufrí un ataque un ataque terrestre en el colegio donde donde estaban usted pudo pudo salvar la vida una hermana suya y y otras personas no como se encuentra si salvamos la vida dos hermanas y varias chicas que teníamos estudiando allí conseguimos salvarnos sólo mataron a una hermana como como recuerda aquello un pasadas unas semanas y ya después de haber podido descansar un poco entiendo que se ve la cosa de otra manera aunque el dolor y el recuerdo supongo que siguen ahí bueno el dolor y el recuerdo nunca se borra claro lo que se ve y se consigue todavía analizar analizar es un acto barbárico que que no se comprende qué significado y para qué sirve porque destruir y matar pues no pienso que sea una cosa que llevo muy lejos a nadie es un objeto bruto esperaban algo así en los días anteriores esperaba no pero no entendí si esperaban algo parecido que pudiera suceder eso que sucedió no 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 se esperaba porque ya habíamos pasado otra guerra muy larga y realmente si sabemos que hacen gestos barbáricos para infundir miedo y terror pero nosotros estábamos yo por lo menos estaba confiada que eso no iba a acontecer aquella noche como está la situación allí que saben que saben ahora cómo está bueno la misión entiendo que no está pero pero que saben de las chicas que saben de si tenemos varias informaciones porque un misionero no salió de mozambique todavía allí y se apoya en la diócesis y todos los días llega cerca de donde estábamos se queda a unos 40 kilómetros de donde aconteció esta realidad y el pueblo está todavía con mucho miedo y alguna otra persona va llegando pero todavía aquello no está poblado como antes hay mucho miedo entiendo que no se plantean todavía regresar pero cuál es la idea del futuro la realidad es que si ellos dan manifestaciones a través de hacer este gesto pues el pueblo no viene se concentra en lugares más un poco más lejos que le llamamos campos de no de refugiados más de deslocados de desplazados sí sí y entonces esas personas pues de alguna manera hay que ayudarlas a sobrevivir el momento presente que nunca se sabe siempre hay un punto interrogativo saber cuándo podrán regresar a tener por lo menos algún poco de comida de sus campos muchos les han quemado las casas no todas las salve han sido quemadas más muchas y ya nos han mandado fotografía en este tiempo sobre este problema entiendo que para usted además de salvar la vida que es importante de lo cual nos alegramos muchísimo claro estará pensando en esas personas que están allí que no dejan de ser su familia porque lleva allí mucho tiempo no pues sí llevo 50 años por allí pero realmente nosotros sufrimos pero las que más sufren son las personas que se quedan completamente sin nada y nosotras componianas también en otras misiones más cerca que vivimos por medio de la caritas y otras cosas tentamos de toda manera llegar a estos campos y ayudar a tantísimas personas por un mínimo por lo menos a sobrevivir como es como era su trabajo como su trabajo no quiero hablar en pasado como su trabajo allí en en mozambique el de las hermanas bueno mi trabajo fue siempre enfermera más allá por una edad me había reformado hace tiempo y entonces estaba ahora tenía un centro de niños tenía 160 niños de niños de nutridos y huérfanos de cero a tres años ellos venían cuando estaba marcado el día recibir papilla leche y esto todo prácticamente pronto me han cortado los brazos y mis niños se han quedado por allí ni sé dónde pueden estar porque también ellos se han escapado de esta situación de guerra entiendo que usted que es española y que está ahora en su patria se sentirá extraña aquí porque querría estar querría estar allá después de tantos años y después de tantas experiencias pues sí realmente aquí me siento un poco un bicho raro no es que pero tengo la convicción de que voy a regresar dentro de unos meses voy a regresar si no será en aquella zona propiamente será en otra más siempre será mi pueblo mozambicano en el cual he dado toda mi vida cuéntanos un poco cómo es el pueblo mozambicano para que podamos conocerlo que cómo son esos hombres esas mujeres y son niños pues mira lo primero que son muy acogedores nosotros parece muchas veces que vamos a enseñar tantas cosas si la evangelización es la parte más importante pero ellos también nos enseñan muchísimo nosotros son muy acogedores tienen mucha sed de la palabra de dios hacen sacrificios enormes para llegar a las cateques y para llegar a un día en que hay la celebración litúrgica no todos los lados el domingo tienen una misa más tienen la celebración con las personas locales que vamos preparando ancianos catequistas y demás y las personas mamás con 45 hijos familias enteras hacen grande cantidad de kilómetros para llegar ahí a sentir la palabra de dios a oír algo que les puede servir para agradecer un poco a dios y la vida más serena en este sentido que ha aprendido de ese pueblo durante todos estos años es una pregunta difícil porque ha aprendido entiendo que es toda una vida de aprender he aprendido el acogimiento he aprendido a dar lo que es necesario no lo que sobra porque ellos te dan lo que realmente cuando uno pasa visitando estas casas pues van a ir a tirar con un asado una mandioca o lo que sea aquella cosa que tienen para preparar la cena ellos te lo van a ofrecer cuando no tienes manada sabemos que no tienes manada que aquello o sea la generosidad que tiene este pueblo en el corazón y esto es maravilloso no quiero hacerle recordar momentos complicados pero si en la medida en la que en la que usted quiera o pueda contarnos un poco como como que es lo que sucedió y como como pasó como fue el relato de los acontecimientos de aquellos días no fue muy simple estaba la tarde antes el pueblo estaba emigrar para ir a un éxodo que todas las personas estaban en migrar las chicas que teníamos allí del colegio 40 chicas jóvenes de 15 a 20 años y los padres también los chicos igualmente otros 40 empezaron a decir que había mucho movimiento mucho no sé cómo se dice aquí boatos no sé cómo se dice mucho mucho movimiento mucha preocupación mucho se oía por aquí por allí se oían cosas y entonces nosotros fuimos a la escuela a preguntar a los profesores que quedaba ya un kilómetro que se hacía mandábamos estos chicos a esto a casa y entonces no había ningún profesor sólo había un serviente por allí que dijo mejor que los manden porque los profesores son los primeros que se han ido ya y entonces inmediatamente dijimos pronto son libres pueden ir cada uno para su casa a mitad de ellos consiguieron salir otros eran de muy lejos y no era posible y se quedó un grupo de unos 15 a 17 con nosotros entonces teníamos miedo que llegaran y que los cogieran porque lo que más coge es la juventud hacia las chicas para abusar de ellas y ya los chicos para treinarlos en el estilo de vida que ellos llevan comentarles el niño soldado sí y entonces pues nada a una cierta hora que allí a las ocho y media es como aquí casi medianoche el sol entra muy temprano nos fuimos ya nos fuimos retirando una hermana dice bueno yo me voy a la casa de las chicas porque tienen miedo están agitadas y ya se fue a dormir con ellas y nosotras en casa nos quedamos dos hermanas la que mataron y yo fue muy simple nada bueno estábamos tranquilamente en su cuarto esta hermana vino a ver un mensaje del teléfono conmigo estaban los cuartos muy juntitos y entonces yo le leí el mensaje porque ella tenía un problema y ella dice voy a contestar a vos y se fue a su cuarto no había cerrado todavía la puerta cuando tuve un disparo grandísimo yo salte de la cama y voy a decirle a maría que han llegado pronto pues ya cuando yo tenté abrir la puerta ni conseguía porque las balas me estaban pasando a frente más cuando conseguí coger la manilla de la puerta y abrí encontré que que ella estaba en el suelo muerta ya no se podía hacer nada de ahí siguieron disparando y al mismo tiempo partiendo la puerta nuestra quedaba para afuera y entonces pues ya no no había manera como pude salir por una puerta de atrás que yo quería mi idea era comunicar a la otra hermana que estaba con las chicas lo que se estaba pasando ella había oído más no había visto la realidad a veces que me cogieron cuando abrí la puerta me cogieron me aseguraron aquí atrás y yo decía pues déjenme en paz que mi hermana está muerta ellos preguntaron quién hay aquí pues nadie mi hermana que ha muerto yo y aquí no hay nadie déjenme en paz maseros no hacían caso me decían que estaba haciendo mucho ruido me llevaron a frente de la casa y me tuvieron casi una hora en tanto que ellos entraban en mi casa y quemaban como habían roto aquella puerta que estaba cerca y que le pasa por la cabeza en esos momentos que le pasa por la cabeza que me iban a matar solo solo pensaban la muerte me van a llevar junto a la otra que ya está ahí afuera tirada y me van a matar no pensaba otra cosa y qué sucede cuando cuando pasa esa hora ese ese rato se van la dejan logra usted huir cuando pasó ese momento ellos ya quemaron la iglesia grande que hay entraron abrieron las puertas quemaron todo y de ahí se fueron a la casa de los padres los misioneros dos italianos y ahí empezaron a trabajar a romper puertas y entrar ellos entonces yo cuando me dejaron libre me dijeron está libre pero mañana sale de aquí y no queremos tu religión entonces yo me fui corriendo a buscar otra hermana entonces como no había nada para hacer éramos impotentes nos fuimos con las niñas toda al bosque ahí eran las diez de la noche ya gente que me dejaron y eso pues más o menos a las diez y entonces pasamos toda la noche con la niña en el bosque y ellos pues estaban quemando de un lado del otro el internado los almacenes de la casa de los padres quemaron todo más con suerte con no sé fue dios los dos cuartos de ellos no tocaron los dos cuartos que cada uno estaba en su cuarto encerrado cuando yo te tiro o allí se quedó a ver qué se pasaba pues ellos no les hicieron nada tuvieron suerte y entonces pues nada cuando amaneció el día ya a las cuatro y media de la mañana yo salí corriendo a ver si los padres que estaban vivos realmente encontré que estaban vivos más tarde salió que la otra hermana con la chica durmato del bosque y pronto no pasó nada este grupo uno si pudieron contactar con las autoridades entiendo con la congregación y les si a una cierta hora porque nosotros estábamos del distrito que sería el centro estábamos a 90 kilómetros para aquella hermana que se fue con teléfono de ella consiguió aquella noche luego hay problema aquí no sé bien pero hay problemas empezó a comunicar fuera comunicó con el obispo de nakala y entonces ahí el obispo parece que comunicó a las autoridades y a las seis y medio a las siete de la mañana ellos se fueron a las cuatro después de un par de horas así llegaron los militares locales pero ya estaba todo resuelto ha tenido ocasión de de hablar con el papa francisco con algunas autoridades le han preguntado por su por su experiencia como se ha sentido tratada por la por la institución no bueno el papa francisco no hubo posibilidad de ir porque yo tuve sólo cinco en roma cinco días pero he sido bien acogida en todo lado han prestado mucha atención hemos hecho declaración en la policía de roma y en la policía madrid hicimos declaración como es normal y en todos lados pues han visto que sí con un gesto barbárico que hemos tenido que asumir como llegó no había otra hipótesis afecta a la fe a la vocación este tipo de acontecimientos que no le pasan a uno afortunadamente más que una vez en la vida pienso que acepta reforzando hay un refuerzo grande porque en aquel momento la fuerza pienso que no era mía más era la presencia de dios que me estaba ayudando después que creo las más para cosas y entonces esto te ayuda a dar fuerza y te ayuda a animar a los jóvenes a que sigan este camino porque es muy importante merece la pena que le diría a los chicos que se están a las chicas que se están planteando su vocación desde un punto de vista también de misión de viajar de ir a otros países a llevar el evangelio también a trabajar por la justicia y por una mejor educación mejor desarrollo para todos ah pues yo le diría que no tengan miedo que vayan a frente aquella simiente de vocación que está sintiendo en su corazón hacerla germinar fuertemente más y seguir este camino porque merece la pena dar la vida por un ideal por un ideal que prácticamente es un servicio a dios y a los pobres sobre todo en aquel campo donde hay mucha pobreza donde hay mucha necesidad de todo lo veo muy importante es muy necesario y la parte del corazón a pesar de todo esto no se pierde me da a mí que va a tardar poco en regresar que en cuanto pueda va a volver a su casa a mozambique sería maravilloso espero que alguien venga a visitarme aquí en españa son pocos los jóvenes que se animan más por ejemplo grupos de italia cada año recibíamos muchísimo para ver nuestra vida nuestra experiencia nuestro testimonio y se van contentísimo de estos jóvenes se van contentísimo y entonces esto sería muy necesario también para ellos hermano ángeles no le quiero robar más tiempo muchísimas gracias por por contarnos la historia por ser un testigo del evangelio y de todo lo que de todo lo que sucede en el mundo y ojalá ojalá pueda cumplir su sueño y regresar a su casa con sus niñas y a seguir y a seguir trabajando muchísimas gracias en la medida en la que podamos colaborar ya sea donde nos tiene vale muchas gracias a ustedes también y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en televisión digital muy buenas tardes i